Y la Secretaría de Economía informó que a partir del domingo 1 de septiembre el kilogramo de gas LP tendrá un aumento de 9 centavos. Este ajuste aplica para el Distrito Federal y algunos municipios del Estado de México, Hidalgo. El precio máximo por kilogramo se fija en 12 pesos con 51 centavos.